¡Suscríbete al canal! Altair, ¿alguna noticia? Almualín me ha dado otro nombre. Se hace llamar Sibra. Conozco a ese hombre. Lo acaban de nombrar jefe de los caballeros teutones. Vive en el barrio veneciano y además dirige el puerto de Acre. Empezaré inmediatamente. Estos son los lugares donde debes concentrar tu búsqueda. A la este de aquí, en los muelles, entre los marineros. En la capilla, al nordeste, junto a la cruz que domina el puerto. Y al norte, frente a la puerta de San Juan. Con eso me basta. Gracias por tus instrucciones. Altair. Sí, Rafik. Quiero pedirte disculpas. ¿Por qué? Por dudar de tu entrega a la causa. No, era yo el equivocado. Creía estar por encima del credo. No te disculpes. Como quieras, amigo. Ve con cuidado. No te disculpas. 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 Gracias. 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 No sé qué querían esos hombres decir, Pero su mirada no presagiaba nada bueno. Siento no tener nada que ofrecerte como recompensa. Pero a cambio haré saber a mis hermanos que eres un amigo. ¿Te haría algo tan horrible? Esto es un mal augurio. ¡Presorio! ¿Qué hace? ¡Por el amor de Dios! ¿Qué hace esta torta? ¡Oh, qué bonos! ¡Oh, qué bonos! ¿Habías visto a alguien hacer eso antes? Yo nunca. ¡Alto! ¡No puedes pasar por aquí! ¡No puedes pasar por aquí! ¡No puedes pasar por aquí! ¡Rosanoso! ¡Losanoso! ¡Habías! ¡Aquí no se te ha perdido nada! ¡Claro! ¡No dejes un paso! Estás en un lugar donde no deberías estar. Vete antes de que te hagas fiesta. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Si vous l'apercevez, ne le laissez pas s'enfuir. Si vous l'apercevez, ne le laissez pas s'enfuir. Gardez l'œil ouvert. Si vous l'apercevez, ne le laissez pas s'enfuir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dicen que buscas información de Shibran. Karamn encontró algo a lo que hallará a su utilidad. Búscale si lo quieres. Sous-titrage Société Radio-Canada La paz sea contigo, hermano. Te he buscado por todas partes. Hoy he robado esta carta. Léela. Para ti tendrá sentido. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Entonces, ¿me estáis usando para encontrar el tesoro templario? ¿Cómo lo llaman? ¿El fruto del Edén? Sí. Bueno, parece que está en Masyaf. No entiendo por qué están perdiendo tanto tiempo conmigo. ¿Por qué no envían a su gente para cogerlo? No pueden. No es tan simple. El artefacto de Masyaf lo tenían, pero se destruyó en el accidente. Entonces, ¿qué esperan que yo, que mi antepasado les cuente? Quieren que él les revele dónde están los demás. ¿Quieres decir que hay más objetos como ese? Ah, Desmond, no tienes ni idea. ¿Algún problema, señorita? No, Warren. Por aquí todo está Denver. Entonces, ¿dónde están los archivos? Debo trasladar estos archivos antes de que sospeche. Hablaremos luego. ¡No! ¡Oh! Gracias por ver el video. Estamos perdiendo el tiempo, Miles. Sí, sí, ya voy. Ya casi hemos terminado. ¿Y después qué? Ya lo verá. A lo mejor le dejan mirar cuando empiece. No es tan terrible como cree. Mire, sé que no van a permitir que me vaya. Así que, ¿por qué no me dice qué está pasando? Es un capricho. No soy ningún estúpido, Miles. Creo que ya ha descubierto bastantes cosas. No sé de qué demonios me habla. Claro que no. Está bien, déjeme que le haga otra pregunta. ¿Cuál? Algunas cosas de las que veo en el ánimos parecen incorrectas. Falsas, como si la historia, no sé, no cuadrara. ¿Con qué, señor Miles? ¿No cuadra con lo que ha leído en una enciclopedia online? ¿Con lo que le enseñó el profesor de historia en el instituto? Permítame una pregunta. ¿Esos supuestos expertos tienen acceso a un conocimiento que está vetado a los demás? Hay libros, cartas, documentos, todo tipo de fuentes materiales del pasado. Algunas parecen contradecirse con lo que estoy viendo en el ánimos. Es fácil escribir un libro y poner en sus páginas lo que a uno le dé la gana. Cualquier cosa. Antes se creía que el mundo era plano. Hay gente que aún lo cree. Sí, y publican libros sobre eso. O diciendo que el hombre no llegó a la luna. Incluso hay un libro que asegura que Dios creó el mundo en siete días. Y es un bestseller. ¿A dónde quiere ir a parar? Supongo que la clave es que no debería confiar en todo lo que oye, ni todo lo que lee. ¿Cómo decían sus antepasados? Nada es verdad... Y todo está permitido. Sí, exacto. En parte es lo que hace al ánimos tan espectacular. Es imposible una falsa interpretación. Nada es imposible. Touché, señor Miles. Ahora que le he respondido, ¿podemos empezar? Sí, señor Miles. Justo. Aquí, sí. Gracias. ¡Túmbate, por favor! Deje de perder el tiempo e introduzca su recuerdo, señor Miles. Sube a lugares altos para tener una vista de pájaro. Hijo mío, hay mucho que discutir. Ya estamos cerca, Altair. Roberto de Sable es lo único que nos separa de la victoria. Su voz da las órdenes y su mano tiende el dinero. Cuando muera, nadie sabrá que existe el tesoro templario y su amenaza desaparecerá. Aún no entiendo cómo algo tan simple puede provocar tanto caos. El fruto del Edén es la tentación materializada. Mira lo que le ha hecho a Roberto. Tras haber probado su poder, el tesoro le consume. No ve en él un arma peligrosa que hay que destruir, sino una herramienta que le ayudaría a cumplir sus ambiciones. ¿Él anhela el poder? Sí y no. Soñaba y aún sueña como nosotros en la paz. Roberto solo ansía ver Tierra Santa destruida por la guerra. No, Altair. ¿Cómo puedes no verlo cuando eres tú quien me ha abierto los ojos a mí? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieren él y sus seguidores? Que toda la humanidad esté unida. Yo respeto su meta y la comparto, pero voy contra sus métodos. La paz es algo que hay que conocer, entender, abrazar. Él usa la fuerza. Y en su camino nos roba el libre albedrío. Es extraño verlo bajo esa luz. Nunca debes odiar a tus víctimas, Altair. Ese sentimiento envenena y te nubla el juicio. ¿No se le puede convencer? ¿Para qué renuncia a esa locura? Le he hablado a mi manera gracias a ti. Cada asesinato era un mensaje. Pero él ha preferido ignorarlos. En ese caso no nos queda elección. Os enfrentasteis por primera vez en Jerusalén. Es allí donde lo encontrarás. El último obsequio para aumentar tu fuerza. Ve, Altair. Es hora de terminar. El último obsequio para aumentar tu fuerza. Gracias por ver el video 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 No debes temer No busco venganza sino saber Veo que no eres el hombre al que conocí Mi trabajo me ha enseñado mucho Eso quiere creer el rey Ricardo No solo son leales a Roberto de Sable y a la idea demencial de que ellos detendrán la guerra Es una extraña historia No te haces idea, Malik Pero dime dónde los han visto Tengo que ir tras él antes de que escape Sé que hay tres lugares seguros Al oeste de aquí, cerca de la torre de guardia y el hospital Y al suroeste, la iglesia del Santo Sepulcro Averigua lo que puedas Yo haré lo mismo Procuraré ser rápido Ten cuidado, amigo No, amigo No, amigo No, amigo No, amigo ¿Cuándo va a dejar de hacer eso? Se va a hacer daño Empuñad las armas contra el enemigo Cada uno según sus posibilidades ¿Cuándo va a hacer eso? 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 A lo largo de losателей ¿Cuándo va a hacer eso? ¿Cuándo va a hacer eso? A lo largo de losателей No tienes ninguna posibilidad ¡Gracias a Dios me has salvado! A mí que toda la tierra se entere de éstas ¡Soporo! ¡Gracias! ¡Nos ha matado a alguien! ¡No! 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 ¡Me atrasaré! ¡Nunca lograrás escapar! ¡Merito! ¡No! 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 ¡Vamos! Por favor, señor, ¿tienes dinero? Por favor, señor, ¿tienes dinero? Te lo ruego, te lo suplico. Me alegra verte, hermano. ¿Qué te trae aquí, el funeral? ¿O Roberto, quizás? Mis oídos y ojos están abiertos, pero no he oído nada. Todo está tranquilo. Tal vez Tarik haya visto u oído algo. Le encontrarás cerca de aquí. Ve a verle, a ver qué sabe. No, por favor, no te vayas. Unas monedas, por favor. Necesito comida. Tengo hambre. Y preguntas. Tengo hambre. Tengo hambre. Me alegra. Ju... Me alegra. ¿Se ha vuelto loco? Debería dejar de comportarse como... No, no tienes. No tengo nada. Justo a tiempo, Altair. He encontrado algo que te satispara. Órdenes para la guardia de Roberto. El mapa que he hecho muestra dónde colocará a sus hombres. Dale un buen uso. ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Ve de aquí! ¡Ve de aquí! ¡Ve de aquí! ¿También tienes que hacerle? ¿Qué quieres de aquí? ¿Qué quieres de aquí? ¡Suscríbete al canal! No hay que correr riesgos. Me voy a casa. Creo que no voy a salir de ella en unos cuantos días. Me has hecho un favor, joven amigo. Créeme que no lo olvidaré. ¡Ahí está! ¡Muerte a limpiar! ¡Te atraparé! ¡Muerte a limpiar! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Coge el mapa que te he dado y comprueba que los guardias siguen en sus puestos. Durante la procesión estaremos seguros. Me preocupa más el entierro. Nuestros enemigos pueden camuflarse entre la multitud. ¿Por qué no apostáis a vuestros propios hombres? Registrad vos el lugar. Nuestra presencia ya ha provocado bastante caos. No quiero imaginarme cómo reaccionaría el pueblo al ver cómo unos cruzados pisan su suelo sagrado. Entonces lo mejor sería que no asistierais. Era nuestro amigo y nuestro hermano y queremos acompañarlo en su tránsito. Tu sugerencia me resulta ofensiva. Apostaré a los hombres. No quiero problemas. Entonces deja de buscártelos y haz lo que te he dicho. ¿Dónde estás escena? ¿Quién quieres crecer? ¿Quién es like, no estáли? Aquí tenemos claro que tienes claro que tienes que crecer. Aquí tenemos claro que tienes aún más lecija. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué vergüenza! ¿Alguien ha visto lo que ha pasado? ¡Gracias! ¿Quién ha hecho esto? Así que hay un asesino tratando por aquí. ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Algún día te devolveré este favor, lo juro! ¿Quién podría hacer algo así? Es terrible. Oh, qué bruto. ¿Qué? ¿Quién hizo esto? ¡El lana! ¿Dónde está el responsable de esto? ¿Y qué? ¿Quién hizo esto? ¡Dímelo! ¿Quién es el responsable de esto? ¿Qué? ¿Quién hizo esto? ¡Dímelo! ¿Quién es el responsable de esto? ¿Quién hizo esto? ¡Dímelo! ¡Muere! 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 Gracias. 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 ¡Por Dios! ¡Qué vergüenza! ¿Qué? ¿Quién ha hecho esto? ¡Dímelo! ¿Dónde estás? Sé que estás aquí por alguna parte. No, 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 nos da la la la. No, 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 no. ¡Vale de aquí! ... ... ... ... No, por favor, no te vayas. ¿Unas monedas, por favor? Por favor, ¿puedes darme algo? Soy pobre y estoy enferma y hambrienta. ¡Qué tal lazo! ¿Qué? 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 Te lo ruego, te lo suplico, solo unas monedas por favor, te lo ruego, te lo suplico, solo unas monedas por favor, por favor, señor, tienes dinero. No, 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 no. No, 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 no. No tengo nada. Ahora sé por qué me uní a la hermandad. Solo estar ante ti es un regalo de Dios. Te diré lo que sé de los hombres de Roberto. Están bien preparados para luchar. Combatir a varios al tiempo es una locura. Es mejor dejar que te persigan y volver para golpearles. Pero qué poco respeto por mi parte pretender enseñar a un maestro cómo luchar. Perdóname, maestro. Por favor, ¿por qué correga de esa forma? Soy pobre y estoy enferma. ¿Crees que alguien lo percibe? ¿Qué le molesta? ¡Maldecidle! ¡Maldecid al rey cristiano y su horda de infieles! ¡Van contra la voluntad de Dios! ¡Y deben pagar por ello! ¡A dónde van! ¡Sólo dejan su viviento a su paso! Veo que el aura del éxito te rodea, hermano. Sé los pasos del enemigo. Comparte tu información. Veamos qué se puede hacer con ella. Roberto y sus templarios están aquí. Han venido a dar su último adiós a Mayadin. Asistirán a su funeral, así que yo también. ¿Qué hacen unos templarios en ese funeral? Aún tengo que descubrir qué intenciones tienen, aunque haré que confiesen. Los ciudadanos están divididos. Muchos quieren matarlos, pero otros creen que han venido a parlamentar, a firmar la paz. ¿La paz? Así es. Las otras víctimas me dijeron eso mismo. Pero serían nuestros aliados. Y los estamos matando. No te equivoques. No somos como esos hombres. Su meta parece noble, pero los medios que usan no lo son. Al menos, eso es lo que me dijo Al Mualim. ¿Cuál es tu plan? Asistir al funeral y enfrentarme a Roberto. Cuanto antes mejor. Que la fortuna guíe tu acero, hermano. Malik, antes de irme, quiero decirte algo. Te escucho. He sido un necio. Normalmente no te lo discutiría, pero dime, ¿de qué me hablas? De que aún no te he pedido perdón. Mi maldito orgullo. Perdiste el brazo por mi culpa. Y perdiste a Kadar. Tienes derecho a odiarme. No acepto tus disculpas. Lo entiendo. No. No es eso. No acepto tus disculpas, porque ya no eres el mismo hombre que entró conmigo al templo de Salomón. Así que no tienes por qué pedirme perdón. Malik. Tal vez si no te hubiese tenido tanta envidia, yo habría tenido más cuidado. Tengo tanta culpa como tú. No digas esas cosas. Somos uno. Igual que compartimos la gloria del éxito, debemos compartir el dolor de la derrota. Así, estamos unidos. Y somos más fuertes. Gracias, hermano. Descansa si quieres, Altair. Debes prepararte para lo que te espera. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Debes prepararte para la memoria a un bloque más reciente.